Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros falsetas de guajiras, que se suelen tocar por La y Mi séptima. Ya sabemos que el compás de la guajira tiene 12 tiempos, y podemos entenderlo fácilmente pensando que es como el de la Soleá, pero empezando en el 11-12. Las falsetas que voy a hacer son de creación propia, y están en mi solo de guajira, de mi quinto disco, aunque hay una que suena Enrique. Bueno, ponemos las cejillas 2, y el metrónomo a 190. Empezamos por los estribillos. Bueno, estos estribillos, que son muy variados, vamos a hacer desde el más básico hasta otros más elaborados. Por ejemplo, tendríamos el primero. Los dos tirones los damos en la tercera y segunda, con estos dos dedos índice y medio. Aquí hacemos un arpejo hacia abajo. Podemos hacer el tirón 4-3 o 3-4. Otro sería... Otro sería... O sea... O... O este que hacía Enrique... Otro sería... O... Es... Y luego, ese que parece que se retuerce... Ese sería Facilito Porque lo hacemos con los triples Que ya sabemos que es Dos con el pulgar y uno con el índice De esta modalidad Hay otro parecido que es Y este lo hacemos tirando con estos dos Bueno, ahí los tienes Los estribillos También puedes hacer un estribillo aquí En el cuatro Como si fuera mi nueve Pero en el cuatro, ¿no? Entonces Y ya entras en falseta ¿Cómo sería este estribillo por si te gusta? Los cogotitos aquí Otra vez Pones estos dos dedos Y te hacen como la Y ya empiezas con la faceta que sea Bueno, vamos a empezar con una faceta Que suena enrique, como dije antes ¡Claro! 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 Y esta faceta Por si te gusta Por si te gusta Es como poner La Ahora como poner Si con el dedo Aquí cuando Llegamos a este Hacemos Hacemos el arpegio Arriba y abajo Aquí el arpegio es para arriba Y aquí arriba y abajo Ya sabes Primero haces el arpegio rápido para abajo ¿Vale? Esa sería la de Enrique Esa la hacía yo antes Luego Ya empecé a hacer falsetas mías Y hago por ejemplo Esta que empieza lenta Queda la actividad Que el arpegio Queda el arpegio Espera la actividad Puede Y cuando Puede Y cuando Lo La actividad No Pede La actividad y esta sería con el re este pero es con séptima mayor y la segunda parte también hay otra falseta de pulgar ¿qué le vamos a hacer ahora? bueno, y esta falseta empieza aquí también en la con el mecanismo este dos veces con el pulgar uno con índice y esta falseta de pulgar o esta falseta que es la última pero puede ser dos y esta falseta de pulgar y esta falseta de pulgar como ves puedes hacer una falseta o puedes hacer dos la primera parte sería así un trémolo un trémolo ese sería el cuatro y la segunda parte sería esto damos una primera y una segunda y la segunda Esto sería en el 6, ¿no? Suena aquí como la con el dedo aquí. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que os sirva. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.